A veces las cosas suceden tan rápido, van, tan rápido vienen y casi no hay tiempo para lo que importa en realidad. Regálame cinco minutos, apague el teléfono y ve en un segundo, que quiero que nos olvidemos el mundo y su inmensidad. Muchas veces he querido detenerme para abrazarte y poder respirar, pero no he encontrado una oportunidad. Esta vez por fin tú lo vas a escuchar. Hoy es un buen día para decirte que es para mí el honor que me quieras también, que me encarga el espacio de tu piel. Esta vez me no me puedas entender que hoy es un buen día para decirte, hoy es un buen día para contarte. Te he dicho mil veces te amo, no es que haya mentido, no es que haya inventado. Pero sin embargo esta vez te lo digo y lo siento más real. Muchas veces he querido detenerme para abrazarte y poder respirar, pero no he encontrado una oportunidad. Esta vez por fin tú lo vas a escuchar. Hoy es un buen día para contarte. Hoy es un buen día para decirte que es para mí el honor que me quieras también, que me encanta cada espacio de tu piel. Una vez que yo contigo la me sé. Lo único que quiero es hacerte ver que me siento en un tema más afortunado, porque me siento limiado por tu amor. Hoy es un buen día para decirte que es para mí el honor que me quieras también, que me encanta cada espacio de tu piel. Espera que no me pueda entender Que hoy es tu un día para besarte Hoy es tu un día para juzgarte Hoy es tu un día, es tu un día más importante Cada vez ya es tu un día Es como la gente Ladies and gentlemen, what do you say? Big round of applause for the two of them as well Out there on the dance floor Talk about a very touching and sweet moment Alright, so here's what we're going to do We're going to do something that's going to require a little bit of I like to